¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y nosotras a esta de más. Hoy día tenemos a la leyenda de YouTube peruano, a leyenda de YouTube Perú y uno de los youtubers más conocidos de Latinoamérica, el gran Mox. ¿Cómo estás, men? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo bien, tranquilo, con frío un poco, pero me gustó eso de leyenda, ¿ah? Nunca me había dicho leyenda en mi vida. Es que, en realidad, eres el youtuber más conocido a nivel de Perú, prácticamente, y llevas ¿cuántos años ya en YouTube? O sea, en YouTube llevo nueve años, es por cumplir diez años, pero comencé a hacer videos en el 2010, o sea, tengo diez años haciendo videos y nueve años en YouTube, que sí ha sido bastante, ¿no? Ahora, una consulta, Mox. Si no me equivoco, cuando tú recién empezaste el canal, ¿tú no aparecías en los videos? Sí, no aparecía. ¿Y en qué momento decides aparecer? O sea, no tenía un plan de aparecer, digamos en sí, porque la fórmula funcionaba tan bien, que decía, no hace falta que aparezca, ¿no? Pero dije, esto no, o sea, a futuro no, o sea, no creo que me va a dar tanto si es que no muestro mi cara, ¿no? Entonces ahí me compré una cámara, y dije, bueno, que la atención se vivía en dos, ¿no? Se vivía, antes la atención era What The Fact Show, ¿no? Y Mox era como que, ah, es Mox, ¿no? Y dije, creo que ese fue el factor que decidió, que dije, a largo plazo, también quiero expandirme de otras maneras, ¿no? Entonces me pongo al frente y fue, y ahí terminó. Y eso fue cien videos después, o sea, cien semanas después, recién compré una cámara y salí en pantalla. ¿Tú eres productor de Intel Media Fest? ¿Eres uno de los que trajeron el Media Fest acá? ¿O cómo es que llega el Intel Media Fest acá? Bueno, la historia es bien graciosa, en verdad, porque la historia nace en un club Media Fest en Colombia. Y yo estuve en el primer club Media Fest que fue en Argentina en el 2015, que ese evento pues revolucionó el tema de los eventos de youtubers, sobre todo en Latinoamérica. Y me hice amigo del dueño, del booker, que tenía todos los talentos, ¿no? Que organizaba todo. Y estaba dando mi show en Colombia, salgo del show, me salió bastante bien, estaba muy, todo el mundo estaba muy en el show. Y se me acerca el productor y me dice, estoy pensando en llevar el Club Media Fest a Perú. Y yo le dije, cuenta conmigo para lo que quieres, ¿no? Para lo que quieras. Y de ahí salió una relación y se podría decir que sí, también he producido dos entregas del Intel Media Fest. Pero, claro, porque me acuerdo que en el primer Media Fest que hubo en Lima, que fue hace, ¿qué? Tres años habrá sido. Sí, no. Tú promocionabas de que tú estabas trayendo a tus amigos. Sí, exacto. Vamos a ese giro, ¿no? De cómo darle... A ver, un segundo que me interesa. Cooper, ¿qué pasa? Le gusta el portador. ¿En qué estaba? Ah, bueno, en el 2016, como que la narrativa era de, bueno, si vamos a traerlo, hay que hacerlo de esta manera, ¿no? Como que, oye, estoy... Porque ya la gente sabía que yo había estado en esos eventos tan grandes, tan gigantes, que la gente también los quería en el país. Entonces, con José, que es el director, ¿no? Del evento, elaboramos esa narrativa de decir, oye, mira, Mox ha estado en Argentina, en Colombia, en México, en todos lados, y ahora viene a traer a todos los youtubers, que así me hice el host del presentador de la Intel Media Fest, ¿no? Pero tú, hasta ahorita sigues trabajando en el Media Fest, ¿este año iba a haber uno? No, yo no estoy trabajando ahí, sino siempre ha sido una relación, digamos, de apoyo, ¿no? De apoyo de ambos, de buena onda, más que todo. Y el año pasado, el 2019, yo lo estuve, por un tema en mi agenda, y, o sea, yo no estoy vinculado estrechamente a la Intel Media Fest, sino es algo que ayudé a traer el evento acá a Lima, no es que yo trabajo para las oportunidades. Porque el formato es bien Bitcoin, prácticamente, ahí te viene la idea, que lo hicieron en Colombia. Sí, mira, yo estuve en un Bitcoin en el 2012, y el Bitcoin es un poco más raro, ¿no? Porque este formato del Club Media Fest, el Intel Media Fest, es un formato bien musical, ¿no? Es de artista, show, artista, show, artista, show, ¿no? Y no hay muchas cosas alrededor, ahora sí se está creando un poco más experiencia sobre eso, ¿no? Y Bitcoin, es más, en el 2012 yo hice un panel en Bitcoin, y era más que todo paneles, ¿no? Paneles en una sala, era como una feria del hogar, digamos, ¿no? Y había shows pequeños, pero no, el grueso del contenido no era el show, sino era los paneles, las charlas con las empresas que estaban involucradas también en el mundo de YouTube. Había, en ese entonces, bastantes MCM, estaba Disney, Naker, había bastantes cosas, y se veía más como un evento de empresa que para el público, ¿no? El público iba porque sí, iban a estar sus youtubers favoritos o sus estrellas favoritas. Y yo siempre vi el Club Media Fest, que es el nombre original del festival, lo veía más como algo artístico, porque el background de la gente, que también maneja, bueno, que creó el Club Media Fest, es un background musical, ¿no? El dueño, José, traía a muchos artistas de música argentina, había trabajado con los Rolling Stones, entonces tenía todo ese background musical de producción de eventos musicales, que lo implementó bastante bien al tema de YouTubers, ¿no? Entonces, por eso, el primer Club Media Fest en Argentina, por ejemplo, fue, o sea, aparecía en un festival musical, ¿no? Era dos días de artistas, artistas de 11 de la mañana a 12 de la noche. Entonces, era un formato bien musical. Ahora que nombraste a Maker, allá en el Bit.com, ¿tú estuviste con Maker? Estuviste, porque recuerdo que un tiempo, cuando salieron los banners y eras partner en YouTube, y para los YouTubers, que eran pequeños, uno de ellos soy yo, en ese entonces que tenía, creo que mil suscriptores, pero soñábamos con tener el banner y ser asociados con una network, porque eso significaba que nos iban a pagar. Y yo recuerdo de que vi tu banner, o no recuerdo en qué, creo que fue tu banner, que ponías tú que eras parte de Maker, ¿o no? Sí, yo fui parte de Maker del 2003 al 2015, quiero decir, no, perdón, 2003 al 2016, aproximadamente. Y es una historia bien graciosa cómo llega ya, porque yo cuando comienzo en YouTube, o sea, cuando comienzo en YouTube el 2011, perdón, el 2011, todo un año donde decía Facebook y todo esto, los videos en Facebook no monetizaban nada, o sea, yo hacía todo eso porque me gustaba hacerlo y me mataba de risa, y sabía que en algún punto del camino, si yo tener una audiencia, puedo hacer una carrera sobre eso, ¿no? Y un día estaba en un bar, un bar muy conocido que se llama Hensley, y me encuentro con Charlie Parra, que nos conocimos también por esas épocas, y Charlie me pregunta en qué network estoy, y yo le digo, no estoy en ninguna network, ¿qué? ¿no haces dinero por todo lo que tienes en un montón de números, etc, etc? Y yo, no, no, para nada. Y me dice, ¿qué te parece si te paso el contacto de mi network? Y dije, ah, ya, genial. Entonces me paso el contacto, y bueno, para hacer la historia un poco más corta, me meto a esta network, me meto a hacer dinero con YouTube, y esta network a los cuatro meses es comprada por Maker Studios, que me hacía automáticamente talento de Maker Studios. Y en ese entonces, también tenía, estaba una agencia en Los Ángeles, que se llamaba la WB, que es una agencia donde están talentos de cine, musicales, qué sé yo, tenía un súper, súper agente, y un súper manager, y agarramos un buen contrato con Maker Studios, y nada, fue una época muy entusiasmante en ese tipo de mi carrera. Claro, pero Maker tuvo paltas con Reul and Johnson, yo recuerdo que, no sé, por derechos de autor del canal de Ray, y un montón de cosas, y fue bien polémico en ese entonces, porque se metieron muchos problemas, muy aparte de Ray, tuvo otras demandas que no recuerdo con otros YouTubers de allá. Contigo nunca pasó nada con ellos. Mira, o sea, ahora en retrospectiva, todas las, yo he estado en varias, de las más grandes, de Estados Unidos por lo menos, o sea, en retrospectiva siempre he tenido muchos problemas, y es un negocio, ¿no? Y la gente se quiere, los empresarios también quieren aprovecharse también del éxito de una persona, o de un canal de YouTube, y eso creó muchas controversias, ¿no? Obviamente van a las personas mucho más grandes, ¿no? En ese entonces, Reul and Johnson era como el talento máximo de Maker Studios, y según lo que yo entiendo, yo lo conocí en Los Ángeles cuando viví ahí, o sea, un tema muy corto es, invirtieron dinero, y luego quisieron quitar derechos de varias cosas que eran su propiedad, ¿no? ¿Tú ya lo conocías, Reul? ¿Lo conociste en persona? Sí, sí, lo conocí en Los Ángeles, he estado con él más de cinco meses, algo así, ¿no? Ah, maño, o sea, él sabe de tu trabajo, ¿tú cómo hacías? El formato que tú hacías, que era bien similar a lo que él hacía también. Sí, claro, de hecho hablamos de eso, ¿no? O sea, porque yo cuando lo conozco, que es chatazo de pata, yo soy un poco alto, o sea, le digo, o sea, yo veo tus videos, yo comencé a ver sus videos en el 2009 aproximadamente, me inspiraste a hacer esto en Latinoamérica, ¿no? Y nada, no somos amigos amigos, pero tuvimos unos intercambios, y fue chévere conocer a la persona que me inspiró a hacer un formato similar a él, para Latinoamérica y que tenga tanto éxito, ¿no? O sea, eso solo prueba su fórmula también. Claro, yo recuerdo que también salió un formato que se llama, bueno, en español, igual a tres, y yo juraba de que tiran a llamar a ti para que tú lo hagas, no sé por qué, porque era bien parecido el formato y todo, y también cuando vi que estabas con Maker, y Maker creo que también producía ese programa, dije, fácil mañana, obviamente, de todas maneras, mañana Mox, fácil dicen para que él lo haga, bueno, pero al final... Detrás de bastidores, a mí me llamaron para hacer ese programa, ¿no? Ah, bueno. Pero yo estaba, yo estaba bajo contrato con otra compañía, que era la compañía de, no sé si te acuerdas de ese programa de los 90 videos hechos en casa. Claro, sí. La compañía me había firmado por un contrato de dos años para hacer un programa que se llamaba, este, Cute Winfield, que era el lindo Fail o Victoria, una cosa así, ¿no? Y yo estaba bajo contrato con ellos en hacer, pues, tantas, tantas programas allá, ¿no? Entonces, por eso yo no tomé la oportunidad, a mí me hubiera encantado, ¿no? O sea, de estar como que representante, o sea, sería un, un, una buena narrativa, un buen, si no es decir, lo hizo de... Como un crossover, bravazo. Sí, y nada, este, pero igual, o sea, chévere, y menos mal que no me metí, ¿no? Porque por mí que había bastantes cosas ahí, medias locas, y siento que el contrato que agarré, la compañía se llamaba Fishball Media, tuvo, o sea, me fue, o sea, la experiencia me gustó mucho más, ¿no? Pero ahora muchas, ya no hay, este, networks como antes, no sé si dejaron de funcionar, no recuerdo que era Machinima, que fue uno de los, en ese entonces, que era enorme, que también agarró a varios youtubers, este, ¿aún hay networks? Sí, hay, totalmente, o sea, lo bueno es que yo he visto la evolución de todo el negocio y desde una perspectiva como que bien insider, ¿no? Porque desde el 2012 como que estoy en ida y vuelta en Estados Unidos, entonces como que tengo más o menos como, digamos, las primicias, ¿no? de lo que está pasando, y he estado en Maker, en Fishball, he estado en Studio 71, en BBT, y claro, la mayoría ya, o sea, no tienen tanto nombre porque han perdido el valor, ¿no? Antes el valor de una network era, oye, te pagamos, te pagamos tres dólares por vista, ¿no? Y eso como que, guau, 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 y al final era, era la empresa que diciendo, voy a invertir tanto dinero en esto, digamos que ellos, Disney agarró con Disco Maker, dijo, toma un millón de dólares y pade lo que quieras a este pata porque después le vamos a hacer plata, ¿no? Y el negocio, o sea, como era un negocio nuevo, como que se perdió mucho dinero de parte de ellos y comenzaron a bajar los beneficios, comenzaron a bajar muchas cosas y por eso ya la gente prefiere estar como independiente, ¿no? Yo he visto varios videos y varias, o sea, de muchos youtubers que dicen de que en ese tiempo, entre el 2010 y el 2014, los youtubers hacían mucho más plata de lo que hacen ahora. ¿Es verdad eso? ¿Te pasó a ti? Totalmente, totalmente. O sea, nosotros, entre los youtubers de esa época, consideramos la época dorada, ¿no? El Golden Age, de creador de contenido. Sí, totalmente, lo que te digo, ¿no? Es que los dueños de esas empresas tiraban tanto dinero que no importaba si estaban devolviéndose el dinero o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me estaban pagando, digamos, a valor comercial de una vista, digamos, en Perú me estaban pagando 20 veces más eso, ¿no? Entonces, sí fue una época dorada en términos monetarios. Y con eso tenés tu departamento, el carro y todo eso, con esa época. O sea, es parte, o sea, es una acumulación de todo, ¿no? Claro, claro. Ahora, yo vi la entrevista que te hizo Marcos y Fuentes hace no sé cuántos años cuando pasó el problema de tu canal y ahí en una de esas preguntas tú dices de que estabas formando una network con Charly Parra y tú estabas los de WTF Films. No entendí mucho o fue muy vagamente que hablaste, no sé, porque estaba como que en proyecto. ¿Qué fue eso? Eso fue una de unas experiencias en verdad malas que tuve porque una vez que yo dejó Maker en el 2014-2015, no, perdón, en el 2015. En el 2015 comienzo a negociar para crear nuestra propia network, ¿no? Y me meto ahí en unos negocios en Miami, medios, o sea, no turbios, pero, digamos, yo no tenía la experiencia para manejarlos y al final todo ese proyecto se cayó, teníamos cosas muy chavales, pero todo eso se cayó. Entonces, en esa entrevista estaba como que recién empezando a crear ese proyecto y ya había tenido a mucha gente a bordo, digamos, del tren Mox con su network, pero al fin, con experiencia, digamos, mía de leer las situaciones, no se ayudó a nada y es más, tuve muchos problemas legales, no de mi parte, no por errores míos, pero por temas que yo no conocía, ¿no? O sea, sé que estoy siendo un poco vago, pero tampoco te quiero contar los detalles. Era como que yo les dije, oye, vamos a hacer esto y esto y eso, y al final me dijeron, ya hay que hacerlo y me dijeron, no, no hay que hacerlo y para colmo, me dijeron, ¿qué está pasando? Entonces, son cosas que se aprenden, ¿no? Ah, o sea, el canal de What the Fan Films de Johan Ikeo fue creado contigo, por ti, o ellos, o sea, ¿cómo fue ese canal? Porque, o sea, en la entrevista da a entender de que el canal también era tuyo o algo así, no nos... Sí, o sea, el nombre es mío, ¿no? What the Fan es el nombre mío, es el registrado mío y, bueno, a Kevin lo conozco desde que tenía 16 años y un día estábamos surfeando juntos y me preguntaba, me decía, oye, ¿qué tal? ¿Qué chévere? ¿Qué subió? Y bla, 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 y dije, sí, genial, yo hice estos videos porque él me enseñaba, pues, sus videos que hacían con su hermano, con Johan y me parecía bravazo y justo en esa época estaba en moda Freddy Boom, que era un youtuber que hacía bastantes efectos especiales. Claro. Y le dije, oye, eran esto. Sí, pero pucha, no sé cómo empezaríamos, no sé qué cosa. Y dije, mira, o sea, ¿qué tal si hacemos una alianza, no? O sea, tú produce todo el contenido que quieras y tú el nombre para que de frente tengas audiencia, ¿no? Y eso fue en el 2012 y desde ahí comenzaron a hacer videos, a hacer videos y después, o sea, no pasó nada entre nosotros ni nada, pero sentía ya que el contenido estaba muy lejos de mi marca y dije, o es que mejor hay que dejar el nombre de Whatafact en su nuevo canal Johan y Kevin y bueno, ahí quedó la de Whatafact Kids, ¿no? Claro, y también ahora entrando un poco a ese tema que casi te hace cerrar el canal, al final, obviamente, ese problema se solucionó por los temas de derechos de autor de los videos y todo ese tema. Sí, sí, o sea, se solucionó de una forma en verdad bien, o sea, ni siquiera sé qué palabra ponerle, pero son esas cosas pues, estás sentado en tu casa un día y te llama un abogado en Los Ángeles y te dice, oye, si no quitas todos tus videos o me pagas cierta cantidad de plata en cinco días te voy a destruir el canal, ¿no? Entonces, y literalmente así fue la situación, ¿no? Un abogado de Los Ángeles, o sea, todas esas tácticas de miedo y al final ya me equipo que mi manager en Los Ángeles y a mi agente en Los Ángeles y era una compañía que se llama Jacky Media que lo que hacían ellos es comprar videos para hacer cosas de su propiedad. Entonces, por ejemplo, si tú lo quieres usar, tienes que pagarse esta plata, si uno te hicieron lo que necesitar, o sea, esas compañías típicas de biblioteca de videos y nada, al final llevamos a un acuerdo y al final comenzaron a trabajar conmigo, entonces, todo funcionó bastante bien porque he visto casos de otras personas que intentan hacer un clip show y no pueden hacerlo, ¿no? Porque no tienen esta alianza con una empresa que venda videos. O sea, pero en ese caso tus ingresos bajaron porque una parte les toca a ellos hasta ahora o no? ¿O fue un arreglo diferente? No, fue un arreglo totalmente diferente, ¿no? O sea, mi equipo, mi agente hizo un trabajo espectacular y también llamó un abogado. Era una película de Hollywood y yo era el peruano en medio, ¿me entiendes? Y, o sea, muy feliz, ¿no? Y así, cuando me dieron el papel para firmar, decía, oye, les sacaba baratísimo, ¿no? Igual no tenía mucho sentido en ese entonces porque estaban reclamando videos muy antiguos, ¿no? Cuando ellos no habían comprado los videos, entonces ellos hacían estas tácticas de, ya compro el video del 2010 y te lo reclamo en el 2020, te lo reclamo y decías, oye, en el 2010 usaste este video y tú tenías opción de reclamar y decir, oye, ese video no era tuyo en el 2010, pero ahora sí, porque lo reclamamos ahora. Entonces era, era todo un arroz con mango, fueron muchas conversaciones, fueron meses de abogados, de agentes, de, de te llamo mañana, de 10 y 10, fue un proceso bien tedioso, pero lo bueno es que a través de esa crisis, digamos, porque sí fue una crisis para mí, porque yo no quería dejar el canal, salió mi canal secundario, ¿no? Y ahí tengo como totalmente todo un backup si llega a pasar algo, si me hackean, si cago en una bomba, etc., tengo un canal secundario, ¿no? Ahora, ¿puedes decir más o menos la cifra de cuánto te pidieron al inicio? O sea, cuando te llamaron y te dije, o me pagas, no sé, esto, o te sirve el canal, ¿puedes decir una cifra o de cuánto? Creo, o sea, en verdad no me acuerdo, pero creo que eran como 50 mil dólares, una cosa así. la mierda. Pero no me acuerdo, era por ahí la vaina. Entonces, obviamente, yo recibo esa llamada y digo, o sea, me quedo del lado, ¿no? What the fuck, literal. y me acuerdo que fue una tarde de invierno 2014 y me acuerdo pensar, ya, lo primero que tengo que hacer es llamar a la gente, llamar a la gente y de ahí se armó, pues, hubo una guerra legal. Que al final es muy entretenido, ¿no? Tener esas experiencias con estas cosas que solo es en películas, ¿no? O sea, como que el abogado gringo y, o sea, fue, o sea, ahora es chévere, es una buena historia, pero en el momento sí era como que súper incertidumbre, ¿no? ¿A ti nunca, no, este, nunca te ha pasado lo que le pasó a Barrever? De que un agente, un manager, este, te estafó, cosas así. ¿En tu carrera nunca has tenido ningún tipo de problema de estafa con algún marca, agente o ese tipo? Lo máximo que me ha pasado de experiencia mala en un término de negocio ha sido la de Miami, donde ya está en el work, pero no lo veo como estafa, si no la veo más por un tema de experiencia mía y también por ahí una mala, una mala jugada de, o sea, al final me da culpa, pero no, nunca he tenido más de experiencia, siento que tengo como que una buena intuición para con quién meterme a negocios, ¿no? Hablando un poco de Whatever, o el ejemplo que he dado, ¿tú cómo conoces a Whatever? Porque, bueno, la mayoría que te sigue sabe que tú llevas una buena relación con él. Sí, bueno, este, yo lo conocí en el 2011 en México, cuando la primera vez que fui a México le escribí, oye, ¿qué tal? Soy de Perú, bla, bla, y me dice, claro que sí, te conozco, en México, ¿qué haces acá? Y desde ahí tenemos una buena relación, ¿no? O sea, somos amigos, hemos hecho bastante shows juntos, tenemos un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Chévere, y me pareció bravazo conocerlo al comienzo, cuando al comienzo digo, ya, yo tengo que, yo no quiero ser como que, o sea, no quiero estar, tipo, México es lo máximo y todos los demás países, o sea, como que, no importa mucho, ¿no? Y me pareció bravazo de llegar a su nivel en términos de popularidad y de fama en México y compartir ese momento, o sea, con él, ¿no? Lo da feliz, feliz, muy feliz. ¿Con qué otro youtuber así internacional te lleva? O sea, ¿quién es como quien dice tu mejor amigo de youtuber de afuera? O sea, ¿con quién es que tú me estás? Tengo varios, digamos, con los que más hablo, o sea, el día a día que le puedo mandar un meme o le digo, vamos a jugar con los Dutty, o sea, a Fernan Flow, a Whatever, a Luzu y ellos, creo, son los, 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 los que más comparto, ¿no? Y bueno, y con, con Ryan, con Rayito de México, cualquier cosa que yo necesite, él va a estar para mí y yo voy a estar para él, ¿no? Esos cuatro, esos cuatro, me está olvidando de buen Rayito, buen compañero, es eso. ¿A vos se ve que son locasos? O sea, en verdad, en YouTube se ve que son locasos, ¿no? Pero, al final, eh, todas son facetas, ¿no? Uno no es el mismo en la cámara que en una fiesta o jugando play, pero, el más loco no creo que sea él, pero sí es bastante locas. Ahora, hablando un poco ya que dices tú de que son facetas y que uno tiene ante cámaras y eso, ¿cómo ves los personajes que salen ahora en YouTube con los que salían hace, no sé, cinco o seis años, en el 2002, en el 2014? Obviamente, el mundo ha cambiado, ¿no? O sea, primero la audiencia ha cambiado y también cómo se vende el entretenimiento, ¿no? Ahora en YouTube tienes que ser mucho más polémico para ser exitoso, si tú creas una ficción en YouTube como que, sí, está chévere, pero no vas a tener la popularidad gigante, ¿no? Ahora, casi trimestralmente cada YouTuber saca alguna controversia, ¿no? Como, yo le dije esto a cada hogar, o sea, es normal, ¿no? O sea, cada uno se tiene que adaptar a su tiempo para crecer en una audiencia, ¿no? O sea, si tú te metes al negocio, al hobby de YouTube, es porque quieres una audiencia, ¿no? Entonces, tienes que agarrarlo como sea y si en esos tiempos es hacer controversia, chévere, o sea, a mí no me suma, digamos, ¿no? A mí no me suma haber una controversia porque no me importa, no me importa que le dijo tal a tal, y siento que en el pasado, ¿no? El contenido puro era lo que más vendía, ¿no? Como, hola, soy Germán, ¿no? Él hacía monólogos, él hacía monólogos y, o sea, a mí no me gustaban, pero estaban súper bien hechos y iban un público determinado y leía bastante bien y eso era contenido, ¿no? Ahora tú ves a gente haciéndose, digamos, entre comillas famosas por qué le dijo a qué o se calateó etc., ¿no? Se peleó ese tipo de cosas, pero son los tiempos, son los tiempos y la audiencia, ¿no? Cada uno decide. Al final creo que cada uno hace lo suyo, cada uno entiende esa audiencia y cada uno se recrea como quiere, ¿no? ¿Eres de buscar o ver a youtubers nuevos de acá de Perú? Sí, o sea, estoy, no soy de ver, pero estoy atento, estoy atento siempre a, o sea, porque es también inmundo, ¿no? Quiero ver lo que está pasando y conozco a la mayoría, a la gran mayoría la conozco personalmente, tengo bien con todos, pero no sé de ver, no soy de ver mucho contenido en YouTube. Antes sí veía más, ahora ya no mucho, este, ni siquiera veo muchos youtubers de otros países tampoco. ¿Qué es lo que más te gusta ahorita? Bueno, en Tena lo que más he consumido es videojuegos, PlayStation, ¿no? Así con todo, PlayStation, PlayStation, Netflix, y entro a YouTube, entro a YouTube todos los días, pero, o sea, no consumo youtubers, sino consumo más cosas de, por ejemplo, música, o lucha libre, o noticias específicas, no me pongo a ver un canal entero de un contenido, digamos, original creado por un youtuber, ¿no? También busco bastantes opiniones, pero no tengo ningún determinado de decir, ay, veo este youtuber, ¿no? Entro a YouTube, sí lo uso bastante, pero no, o sea, no estoy siguiendo a muchas personas, ¿no? Además, como, digamos, un veterano de YouTube, como que conozco lo que están haciendo, conozco sus tácticas, ¿no? Como que, ah, ya, él comienza a hablar así, sé que en verdad no está hablando así, o sea, sé que en verdad no es él, entonces como que paso la página más rápido, antes no, antes como que, ah, qué interesante, qué chévere piensa él, y después vas viendo todas sus rutinas, ya es, o sea, su técnica de enganche, y eso a mí, no es lo que estoy buscando en ese momento, no estoy buscando información, más que todo. Y aparte, creo que ahora los, antes se sentía cuando una persona empezaba a hacer YouTube, por hobby, por muchas cosas, por terapia, por muchas cosas, pero ahora tú te das cuenta cuando un YouTuber ya está buscando sí o sí sacarle negocio a lo que está haciendo, y se siente, creo que, o sea, o sea, o sea, depende, depende de quién hable, o sea, y yo creo que naturalmente, o sea, al final está bien, ¿no? Al final estás en una forma donde la puedes monetizar y puedes sacarle ventajas y poder armar una carrera sobre eso, ¿no? Se siente más, sí, totalmente, ¿no? O sea, hay muchas más personas que entran a la plataforma, no como hobby, sino para hacer dinero o hacerse famoso o con una segunda intención, ¿no? Que es, que no es entretener, o sea, para mí la primera función de hacer videos era, ah, quiero caerme de risa, quiero que mi pata se cae de risa, y si alguien lo ve, que se cae de risa, ¿no? Mi primera intención nunca fue, ah, quiero hacerme famoso por YouTube, entonces es, ahora sí, se nota más porque saben los beneficios de, los beneficios que te da ser famoso en YouTube, ¿no? Entonces totalmente ves a gente entrando por las, por los motivos equivocados, ya sea, este, hacer famoso, hacer dinero, o hacer controversias, ese tipo de cosas. Claro, porque, y muchas, muchas personas, comunicadores, este, periodistas, o no sé, la gente, actores, ya ven YouTube como una plataforma más para trabajar, o sea. Claro, totalmente, y bueno, es lo que es ahora, o sea, como te digo, ¿no? Los tiempos han cambiado y es lo que es, es una plataforma más para agarrar contenido, hacer controversias, hacer risa, hacer dinero. Lo único que me parece súper interesante es que mucha gente de otros medios intenta entrar a YouTube y no lo logra, o sea, puedes tener muchos Instagramers con 3 millones de seguidores, 4 millones, etc., y te suben un video de 5 minutos y solo puedes ver 30 segundos, ¿no? Entonces, también requiere una técnica, un talento especial para triunfiar en YouTube, ¿no? Claro, o sea, nosotros lo llamamos el lenguaje digital, o muchas, ya, y creo que cada vez más se usa más esa frase, no sé, en la productora cuando nos dicen, quiero un video, pero con el lenguaje digital, con el lenguaje que ustedes manejan, y nosotros, ok, ya entendemos, pero al inicio era como que, ¿qué lenguaje está? O sea, ¿qué lenguaje es? Y al final, nos tuvimos cuenta de, claro, es el lenguaje que usan los YouTubers, porque antes te decían, quiero un video tipo YouTuber, y a veces las marcas, que los jefes de marketing o del equipo no saben decir, bueno, en ese entonces, no decían un lenguaje digital, decían, quiero un tipo YouTuber, o tipo él, y te mandaban un video de un YouTuber, pues. Claro. Y es parte de un lenguaje, como ahora dicen. Y es loco que, que lo denominen como lenguaje, ¿no? Lenguaje digital, porque al final el lenguaje humano, o sea, es un pata poniéndose una cámara enfrente. No hay más ciencia, no hay más. Entonces, es raro que ya también, que ya está, todo está planeado, ¿no? O sea, como ya perdió, YouTube ya perdió, y los YouTubers también ya perderán esa inocencia, ¿no? Porque cualquier YouTuber que entra a YouTube sabe que en algún momento puede hacer dinero o puede que no. No importa que, que tus intenciones sean, he venido acá a divertirme, a postar mis videos, o sea, tienes esa idea detrás de la cabeza que, ah, si lo logro, voy a hacer un agrio. Entonces, ya te condiciona de diferentes maneras, ¿no? Pero es esta generación de Whatever Tomorrow, de Germán, de Mox, de, de todos estos, digamos, este, precursores, no tenían esa, ese condicionamiento en la cabeza, ¿no? Era, ah, pucha, voy a esto y lo pasan a mis amigos y lo sacan half y cheese. ¿No? Bueno, Mox, este, bueno, hace ya semanas de que no hacemos esta sección, que es mostrarle al invitado un par de fotos de Instagram para que nos cuentes qué pasó en esa foto y qué recuerdas de ese día o en ese momento en especial. Jorge, te lo voy a enviar ahorita por, por WhatsApp. Pues, estás con el celular ahorita, ¿no? Eh, ya, si le estoy viendo en mi natura, ese es el YouTube igual. Claro. Ese fue el año 2016 y es más, es uno de mis, creo que los logros más grandes de mi vida, más allá de, de placas, de cualquier otro éxito que haya tenido más final, pero eso, eso fue para mí como que dije, ya, esta fue la meta y lo hice, ¿no? Porque, mira, en retras, o sea, un talento, un YouTuber peruano que comenzó haciendo videos pues en su casa, en la casa de sus papás, en la madrugada, ¿no? Tratando de, de hacer reír a sus patas, ser considerado para aparecer por lo menos tres segundos, por lo menos un segundo, en el video más importante de la plataforma que yo comencé amando, para mí fue el reconocimiento más grande que pude tener, ¿no? Entonces, para mí ese fue un día espectacular, me sentí súper orgulloso y estaba con todos los YouTubers que habían estado, digamos, en ese camino, ¿no? Que no podían creer que habían sido considerados para aparecer medio segundo frente a todo el mundo en la plataforma que le dio todo, ¿no? Entonces, ese día para mí fue una locura y sabía que estaba viviendo algo especial en mi vida, sabía que iba a ser un momento muy especial y traté de registrar todo con mis ojos y es un día muy especial para mí. Y esa foto, al final, a mí me gustaba muy buena en esa foto porque me dijeron, ya chicos, ahora todo el mundo júntense y se toman la foto, ¿verdad? Y le dijeron una cartela, o sea, se envía logo para que agarre el YouTube Rewind y obviamente todo el mundo quiere tener el cartel, normalmente es como todo el mundo decía como que, oye, pero ¿qué pasa si yo le agarro el cartel, ¿no? Y no voy a decir nombre, pero yo estaba, digamos, en el medio, como que atrás de Villalobos y me dijeron, no, Mox, eres muy alto, hándate más para allá. Entonces me movieron, pero igual, o sea, no importa, o sea, me pareció un día espectacular y la foto es hermosa en la TV en mi sala, o sea, la tengo colgada en mi sala. Este, cuando salió el YouTube Rewind y, o sea, yo no me lo esperaba a verte ahí, cuando salió fue como que, huevón, estamos en la oficina y teníamos una, o sea, como nosotros que somos este, consumidores digital, perdón, de YouTube, este, esperábamos con ansias cada YouTube Rewind en los últimos, creo que tres años que estamos acá y cuando vimos, y cuando te vimos fue como que, huevón, huevón, está Fox, está Fox, y sales, sales un, que bailando creo que unos tres segundos, dos segundos creo, pero eso basta. Pero ¿sabes por qué? Fue, ese día fue un caer risa, bueno, fueron tres días en verdad de grabaciones, ¿ya? Y nos hicieron aprendernos toda la maldita coreografía de Justin Bieber, toda la maldita coreografía y salimos, o sea, salimos tres segundos creo en total, pero sí, salíamos bailando, hicimos la coreografía de Sorry, hicimos como 30 tomas todo el día, fue un día de chamba duro, pero súper entretenido y al final fue como que guau, o sea, estoy en YouTube Rewind y después vi, ah, mira, estoy 0.5 segundos, pero al final todo vale la pena, ¿no? No, qué chulo. O sea, si lo quiero, si lo quiere enseñar a alguien tengo que ponerle pausa, mira eso, eso me entiende. Claro, igual la gente que ve YouTube tanto así como que para esperar como nosotros, tres, dos, uno, este, el YouTube Rewind, bueno, en los últimos, últimos, los últimos, el último que han sacado no fue Rewind, fue un video, un reel parecía eso, pero, una lista, ajá, pero parecía este, cuando apareciste fue, fue chévere, otro puta, por fin, porque, como siempre vemos nosotros, bueno, yo personalmente, cuando ya un YouTuber peruano empieza a cruzar fronteras y en mi aparte de eso, que YouTube mismo, no YouTube Perú, o sea, no la oficina de acá de YouTube, sino el mismo YouTube que te llamó para estar en Rewind, es un avance más para Perú y para mí fue grabazo, o sea, que estuvieras ahí, ¿quién te llamó a ti? ¿te llama el mismo YouTube? Me llamó, me llamó YouTube, YouTube mismo, es más, fue, fue una historia graciosa porque justo ese año, el 2016, hicimos el Pro Week, que era, digamos, un campamento para creadores de contenidos que organizaba YouTube y nos llamaron, me parecía una secta la vaina, porque nos llevaron un resort y nos pusieron, y éramos como 30, éramos como 40 YouTubers de todos los países, Perú, México, Argentina, toda Latinoamérica está ahí, hasta Brasil, y todas las noches hacíamos como fogatas, ¿no? Fogatas, unos tragos, qué sé yo, y se sentaba gente de YouTube a escucharnos a nosotros como creadores, como, o sea, como era la plataforma, o sea, hicieron un focus group con nosotros, literalmente, pero nos daban, pues, comida, tragos, actividades, qué sé yo, y faltaba un día para que acabe eso y me llama uno que trabaja en YouTube y me dice, Mox, te creo que hiciera una cosa, apartado, me sacó de grupo y me dijo, oye, queremos que estés en el YouTube Rewind, y yo, y fue, fue raro, porque, o sea, de la gente que estaba ahí, digamos que éramos 40, se quedaron como que 10 en el hotel y todos los demás se fueron y en secreto todos nos fuimos a grabar en YouTube Rewind, entonces fue un poco raro, o sea, yo no lo hubiera manejado así, porque de hecho genera mucha tensión, no es como que, oye, pero estamos todos ahí, mejor grabamos todo, fue un poco raro, pero bueno, así manejan el tema de ellos. Claro, porque era para que hagan mejor, no sé, que una semana hagan el campamento y a las dos semanas, oye, chicos, nos vemos dos semanas para grabar el Rewind y ya, pero no así como dices, pues, ¿no? Claro, o sea, no sé, pero regresando al punto, o sea, el YouTube Rewind en ese preciso momento fue muy especial, porque, o sea, ya Rewind ya no van a ver, o sea, el nombre de YouTube Rewind se ha manchado tanto que, que ya, o sea, ya cumplió su función y no creo que regrese nunca más a lo que era, el entusiasmo de lo que era desde el 2012 hasta, bueno, hasta el 2018, 2017, ¿no? que comenzó a bajar la calidad y, o sea, muy feliz de haber, o sea, suena como un final, ¿no? pero como que haber cerrado ese ciclo de, así comencé la plataforma y así la terminé, ¿no? dentro del mismo espacio, dentro de la misma esencia de lo que para mí era YouTube, ahora es otra cosa para mí, ¿no? como que, o sea, es otra empresa, han cambiado cabezas también, entonces, fue bonito tener toda la experiencia que, de alguna u otra manera yo la soñaba, ¿no? como que, ah, quiero ser el YouTuber grande, conocido, porque yo comienzo viendo YouTube americano, ¿no? de Estados Unidos, comienzo a ver eso y digo, ah, qué chévere, poder hacer todo esto y al final lo hice bajo los términos que yo quería, entonces, como te digo, ¿no? o sea, el YouTube Rewind para mí fue un día muy especial y un tema de ponerle el broche de oro a mi carrera dentro de ese tiempo y más que todo pues representando al Perú, ¿no? este, soy el único peruano en un YouTube Rewind así que eso también lo llevo con mucho orgullo. Qué paja. Ahora, la siguiente foto que te envía Uy, yo soy libre, ha sido mi pasión desde que tenía cinco años, la vivía con mi hermano y eso fue en 2018, quiero decir, 2018, hace dos años, me escribieron para hacer una aparición, ¿no? en la lucha libre y yo más que encantado y este también es otro día muy especial para mí porque, o sea, siendo tan fanático de la lucha libre y también de el comentarista y hacer un segmento con él y, digamos, creerme que soy un luchador profesional que ha sido mi sueño pues desde que tenía cinco años por cinco años, para mí fue una gloria y estaba con mi hermano yo con mi hermano siempre veíamos de pequeños y todavía la seguimos viendo, ¿no? Nos fundamos para cuestiones especiales que hemos luchado libre y él es, o sea, al final ese día yo sentí que sí, estaba conectado con el público, hice una, un segmento que se ha, o sea, de malo, o sea, hago como que el gil, el malo y comienzo a decir que el gil libre se ve en inglés y no sé qué cosa y la reacción del público me debería matar y yo por dentro estaba como que a ver qué chévere estaba ahí pero en verdad, en verdad estaba estaba como que hablándole o sea, estaba haciendo ese show para mi hermano para que mi hermano me vea, ¿no? Este es mi hermano mayor, ¿no? A los hermanos mayores siempre le buscas un poco de admiración y, o sea, compartir ese momento con él y entonces como que no sé, fue loco, me emociono en pensarlo también porque estaba con mi hermano fue un sueño de toda la vida yo con mi hermano me fui a WrestleMania en el 2015 y vivimos la lucha libre el evento más grande de esa compañía y y después años después hacerla de luchador digamos que te comidas porque en verdad era solo un acto de una promo se le dice pero como vos a vino, fue espectacular un día espectacular ¿Eso dónde fue me dices? Eso fue eso fue acá en Lima eso fue un evento de Imperio Lucha Libre ¿Pero llegaste a luchar? ¿Hay un video de eso? ¿Hay registro y video de eso? Lo tienen ellos lo tienen ellos pero no no llegué a luchar pero llegué a intervenir en la pelea para que ganara digamos el malo que estaba aliado conmigo yo recuerdo que era fanático de eso cuando estaba La Roca y Triple H y fue un par de meses pero eso fue en el 2000 92 yo recuerdo el 96 cuando estaba Hall Jovan 2002 habrá sido esa época que lo daban en ATV recuerdo todo todo el que ha sido adolescente en esa época era fanático de La Roca de Stone Cold de Triple H del Undertaker de todas maneras ¿Pero tú una vez has conocido a un luchador que eras fanático de niño gracias a YouTube o a tus viajes que has tenido por allá? O sea lo máximo o sea he tenido experiencias bien chéveres o sea te voy a contar la primera fue no conocí pero pude ver la entrada del Undertaker en un WrestleMania que para los fanáticos de la lucha libre el Undertaker pues es como el padrino y ver su entrada es una cosa mágica sobre todo con la producción que hacen los gringos y todo eso y pude verlo en vivo y de hecho me emocioné bastante me emocioné bastante que hasta se me salió una lágrima porque era un momento muy especial porque al Undertaker lo veía pues de chibolito con mi hermano estaba con mi hermano en un estadio de 80.000 personas viendo al Undertaker entrar era como que brother ¿cuántas metas más en mi vida voy a cumplir? ¿me entiendes? ¿cuántos sueños de jugar a cumplir? ¿no seas loco? y después cuando vino vino la lucha libre acá a Lima me contactó con Austin Creed que es un luchador del New Day y le dije él es youtuber también es streamer y le dije oye soy acá youtuber me gustaría colaborar contigo y el pata y el pata aceptó y me fui al hotel grabamos un video de un video de un challenge que era como que prueba los dulces peruanos y el pata probó y fue un video muy bonito salió en el comercio todo y me dijo oye ¿van a ir ahora en la lucha libre? y me dijo sí nos dieron tickets oye ¿por qué no van al backstage? y o sea yo iba a mi hermano de camarógrafo pero en verdad los dos éramos totalmente fans sí ya sí grabazo y fuimos al backstage y todavía todavía veíamos la lucha libre o sea todavía la vemos es más y fuimos al backstage y nos sentamos todo el show todo el show estábamos sentados con los luchadores y fue pues o sea o sea era la experiencia del backstage de la lucha libre más popular más grande del planeta que es la la WWE y estar ahí hablando con la gente con los talentos con la gente que llevamos a la tele fue locaso locaso también así como sigues la lucha libre ¿sigues la UFC o más te gusta la lucha libre? la UFC no la sigo pero la veo o sea me entretiene bastante ver la UFC pero sigo más la lucha libre la UFC puedo ver pues peleas digamos que están esperadas como las de bueno la de Conor McGregor ya no pero o sea sí la seguía pero no con tanta digamos pasión que es la lucha libre que es una forma de teatro deportivo ¿no? claro bueno Mox muchas gracias por ya para despedirnos de este programa gracias por estar con nosotros pero antes siempre a todos mis invitados les pregunto qué está de más en algo a lo que ellos se dedican o lo que les gusta en este caso a ti que llevas ya años en el mundo de YouTube ¿qué está de más ahorita en los YouTubers en general? ¿en los nuevos YouTubers o en la plataforma? ¿qué está de más? yo creo que de más en YouTube está el copyright de todas maneras creo que la libertad de expresión y la libertad de uso de ciertas cosas bajo ciertos términos es totalmente válida y no debería ser tan estricta en temas de videos o hasta temas musicales o sea siento que hay mucho resentimiento hay mucho como que esto es mío y nada más lo puedo usar eso está de más para mí la Internet siempre ha sido un lugar libre y siento que esas recepciones le quitan el encanto y en términos de YouTubers que está de más que quieran ser famosos creo que está de más creo que YouTube para mí por lo menos sigue siendo una plataforma mágica donde vienes a divertirte y no vienes a hacer dinero yo creo que primero que todo es la diversión y después es lo demás en cualquier aspecto de la vida primero hay que divertirse para lograr algo pero sí básicamente eso qué paja bueno Max muchas gracias por estar con nosotros por conectarte y por darte el tiempo de compartir contigo tus historias y cómo es de que has llegado a estar en los camioninos de lucha libre que es bravazo gente por favor suscríbanse al canal comparten este video comenten otro invitado y quieren que estén acá y síguenos en nuestras redes Jorge Arza y Alex abajo Alex Iván abajo está de más y a Mox en sus canales WhatFactShow Instagram Facebook ¿aún sigues activo en Facebook? sí sí en Facebook ahora todas mis redes sociales las manejo como Mox WF y lo único que queda como WhatFactShow es el canal de YouTube donde hago mi ficción hago al Mox multiplicado por mil y detective medio loco ahí que busca puras hermanas y por eso se llama WhatFact literal bueno Max muchas gracias otra vez por estar con nosotros y nada pues gente cuídense y nos vemos hasta la próxima y chau chau